¿Qué dificultades tienen las startups hoy por hoy? ¿Cuáles son sus debilidades? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 923. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios, sobre todo los negocios B2B, sobre todo los negocios que buscan innovarse y estar en constante aprendizaje, utilizar la digitalización, la innovación. Bueno, en fin, de eso se trata, ¿no? Ya saben, de lunes a viernes, todos los días. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 6 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre, bueno, las startups, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Será que tienen? De hecho, todos tenemos debilidades. Lo vamos a revisar. Con tanta expansión de startups, sobre todo en el área tecnológica, es interesante analizarlas y ver cuáles son los retos, los desafíos, las debilidades que están afrontando hoy por hoy, ¿no? Pero claro, no sin antes invitarles que si realmente lo que buscas para tu empresa, y aquí solventando parte de las habilidades que vamos a ver en las startups, es que te lleguen de manera recurrente potenciales clientes calificados para tu negocio, con eso puedas concretar ventas, pero ¿qué te parece que esto venga de manera constante? ¿Cada mes venga un flujo constante de nuevos clientes? Pues esto muy seguramente, solo visualiza, ¿qué pasaría si esto pasara en tu empresa? ¿A dónde la proyectaría a este año, al próximo año, en 5 años, en 10 años? Si esto lo mantienes constante en el tiempo, pues bueno, ¿no es cierto? Así que luego de haber soñado, ¿cómo lo pueden hacer? Pues implementando este embudo de ventas que nosotros enseñamos a través de LinkedIn. Recuerden, esto es en Ambientes B2B. Si quieres más información, cateman.com, es las mentorías, pueden ver, revisar más, y recordar que ya viene la próxima edición, así que pueden presentar su candidatura, y si es que realmente están interesados, con eso vemos y podemos hacer sinergia juntos y les podemos colaborar. Bueno, vamos a entrar en materia. Como les había dicho, hoy en la actualidad, pues con tanto cambio, ¿no es cierto? Tanto reto, tanta digitalización, tanto tema remoto, tanta pandemia, pos y pro pandemia, en fin, tenemos, se han creado muchas startups. Es impresionante cómo a nivel tecnológico, todo lo que tenga que ver, inteligencia artificial, realidad aumentada, los blockchains, bueno, es impresionante el nivel de startups que están creándose, ¿no? Y normalmente las startups se les asocia a la tecnología, pero no necesariamente. También startups son aquellas empresas que están naciendo, aquellas empresas nuevas. ¿Y cuáles son los desafíos? Pues normalmente tener una marca desconocida, obviamente por ser nueva, lo cual puede generar desconfianza. La gente dice, bueno, recién está abriendo las puertas, no tiene experiencia, no le conozco, no hay un recorrido detrás, ¿sí? Que pueden estar, digamos, cuestionando los clientes o los potenciales clientes esto, ¿no? Al momento de ser nueva. No tengo la garantía de ver, no hay un bagaje atrás, ¿no es cierto? Y esto genera desconfianza. Esto una. Otra, que las startups están creciendo, no pueden crecer al mismo ritmo que ellos quisieran. Normalmente, incluso estos nuevos modelos, no son nuevos, ya modelos que han venido para quedarse los SaaS, los Outward Services en tecnología, limitan también muchísimo los recursos, tanto humanos, financieros, temas de liquidez también. Y por eso están buscando los business angels, es decir, buscan inversores, buscan justamente capital para poder apoyar esa innovación, ese startup que está creciendo, ¿no? Falta de estructuras, otra de las debilidades, es decir, como están creciendo, normalmente todas estas empresas son muy planas. Empiezan tres, cuatro, cinco personas, profesionales, jóvenes, y no hay una estructura muy definida, ¿no? Y pues esto tampoco le permite llegar a donde quiere llegar. Otra cosa que es interesante, y aquí de pronto si no han escuchado este término, que es el Product Market Fit. ¿Qué es el Product Market Fit? Me dirán, ¿no, Katia? Y es este, cuando sale un nuevo producto, lo que queremos, una nueva solución, un nuevo servicio, queremos empatar esa oferta con la demanda en el mercado, con esa necesidad en el mercado. Queremos validar esa propuesta, es decir, hacer un producto mínimo viable, validarlo, y que este encaje, ¿no? Entonces, normalmente, otro de los retos que tienen las startups es que están probando su Product Market Fit, ¿no? Que quieren llegar a ese potencial cliente, quieren que su negocio, su propuesta de valor sea aceptada por aquellos a los cuales apuntan, ¿no? Y esto normalmente, pues, es parte de los desafíos, es que las ventas a veces están en la cuerda floja, ¿sí? Y no hay, pues, digamos, una consolidación de ventas, o no se ha alcanzado este Product Market Fit. No hay las ventas necesarias para poder despegar, y esto no necesariamente es divertido, ¿no? Este, muchas veces se la pasa mal, se necesita un fuerte desarrollo de soft skills, es decir, de habilidades blandas, en lo cual la resiliencia, la creatividad, liderazgo, el trabajo en equipo, vienen a jugar un papel preponderante para salir de este valle de la muerte que se conoce, donde imagínate en estadísticas que entre un 90 y un 95, 92%, ¿no es cierto?, pasan, no pasan por el valle de la muerte. Las empresas están ahí y hay personas que no pueden aguantar financieramente el ritmo y pierden, ¿no?, o salen del mercado o cierran. Y, pues, este obviamente representa psicológicamente mucho desgaste, porque digamos que este startup, todos los miembros, los fundadores, están enamorados de este nuevo bebé, y yo también lo digo, ¿no?, este, cuando tenemos a nuestro proyecto, a nuestra empresa, es como otro hijo más. Entonces, ese bebé que están haciendo y ese bebé que queremos lanzarlo al mundo y que sea aceptado. Y si es que esto no funciona, pues, sobre todo, cuando hay un fracaso, viene un dolor muy, muy profundo. Así que, bueno, con estas debilidades, ¿esto por qué les traemos a colación? Porque si tú estás enfocando o estás presentando alguna propuesta de valor para las startups, pues, bien interesante, viene conocer cuáles son sus debilidades. Y si tú tienes algún aporte para ellos, para solventar esto, bueno, en nuestro caso, ¿qué diríamos? Pues, nosotros tenemos este sistema de generación de oportunidades de negocio para B2B, ¿no? En todo caso, es importante saber a aquel cliente a cual llegas, qué debilidades tiene, qué retos, qué desafíos. De hecho, vamos a presentar en otros episodios también debilidades de otros tipos de empresas, pymes, grandes empresas, porque cada mundo, en cada etapa, cada empresa, sea naciente, sea que está en desarrollo, sea que está madura, tiene siempre, y tenemos todos siempre, debilidades o retos que afrontar. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes. Recuerden, pongan, ya que están en los podcast shares, pongan la valoración de cinco estrellas. Esto nos ayuda mucho y compartan el contenido. Es completamente gratuito. Recuerden que el día de mañana tenemos una entrevista con Vanessa Carabelli, que nos va a hablar sobre cuáles son o qué están buscando las empresas en los altos directivos. Lo revisamos, así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Feliz miércoles. Chao, chao.